Yo no canto por vos, de cantar a San Juan Y cantando así, cantar a mí, cantar a mí Y cantando así, cantar a mí, cantar a mí Yo tuve el amor, lo dejé esperando Y cuando volví, 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 volví Y cuando volví, 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 volví Se invita a cantar, no la esperes más Tienes que alcanzarte si no volvías porque ya te olvidó Marchita, esa flor, que se marchitó, que se marchitó ¿Está posible que nadie quiera un barbelito? Y bien arrugado como los gauchos, ¿eh? Yo tuve el amor, lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Se invita a cantar, no la esperes más Quieres que pensarte si no volví, es porque ya te olvidó El mundo del San Flor, que se marchitó, que se marchitó L colector, que se marchitó, que se marchitó Gracias.